Muy buenas a todos Hoy vamos a hacer un pequeño vídeo sobre esta planta que tenemos aquí este árbol mejor dicho que es el nogal este vídeo, vamos a quitarle un vídeo hoy porque hoy tenemos que aprovechar antes que pierda la hoja que ya se está empezando a secar como se aprecia por ahí se está empezando a secar y hoy vamos a sacar este pequeño vídeo para explicar algo de la hoja del nogal y de la nuez pero más bien de la nuez no, no vamos a hablar de las nueces lo que es la nuez para comer el fruto seco sino vamos a contar algo de esto que vemos aquí que ahora explicamos lo primero que vamos a decir de él es que estamos aquí cogiendo esto hoy porque estamos en el ciclo lunar de luna llena y los antiguos hierberos canarios de antaño de toda la vida pues han cogido las plantas medicinales se suelen coger con este ciclo lunar, con la luna llena que es cuando supuestamente y teóricamente pues la savia de todas estas plantas está concentrada en las hojas y en las ramas otra cosa por ejemplo es que haya alguna planta medicinal que sea, que se use la raíz que entonces había que cogerla con con otro cuarto, con el cuarto menguante que tiene la savia en lo más profundo y este es el nogal, que aquí lo tenemos que vamos a coger un puñado de estas tronqueras que tiene pegada al tronco, propiamente dicho que no dan nada y nosotros aprovechamos para coger un buen manojo de ella insisto otra vez con luna llena y ponerlas a secar a la sombra y esto haremos unos pequeños fejitos, chiquitos de estos y los colgaremos a la sombra para que se seque a la sombra no al sol, para que se seque a la sombra y mantenga todas sus cualidades ¿para qué? grabamos ¿para qué hacemos esto? ¿para qué usamos esto nosotros aquí? por la hoja pues las usamos para beber la infusión por ejemplo, por problemas de próstata todo lo que está relacionado con la próstata problemas de orina las diarreas infecciones de orinas como yo dije se usaba mucho activamente para los baños de asiento que era poner agua agua con la hoja del nogal hervirla y ya eso lo pasaba por una lavadera y tibita pues te sentabas dentro de ella para problemas de esto que me acabo de decir de infecciones y de almorranas y todo eso también la solían beber los diabéticos también en infusión porque regulaba los niveles de azúcar en los diabéticos antiguamente también se la daban en ralera a las mujeres recién paridas para que bajaran en leche entraran en leche vamos a grabar un poquito por aquí también para que veamos un poquito de algo no solamente el nogal digo yo que se las daban en ralera que era una mezcla la ralera era una mezcla de agua y gofio y a veces se le ponía trocitos de queso para darle otro otro lustre no otra cosa porque muchas veces era lo único que tenía nuestros antepasados para desayunar o comer una simple ralera de agua y gofio en este caso la ralera de agua y nogal era una infusión de hojas de nogal y se le echaba gofio y ese a veces era el único el único desayuno de muchas generaciones de aquí para atrás porque la más famosa era ese vino y gofio que decía que daba sangre pues bueno esta de de la hoja del nogal y el gofio se le daban a las mujeres recién paridas para que bajaran en leche después también tenemos aparte de todo esto también se usaba mucho a ver si veamos si veamos alguna por aquí aquí por ejemplo vemos pues esto es una nuez aquí vemos una nuez aquí la vemos hay algunas que están en el suelo ya algunas no han caído pero hay otras por aquí también se usaba mucho lo que es la cáscara esta que vemos aquí a ver si la tiramos la cáscara esta que está todavía un poco verde y media seca pero yo acabo de ver por ahí en algún sitio acabo de ver unas cáscaras la cáscara que envuelve al fruto en sí a la cáscara de a lo que es la cáscara dura del fruto viene envuelto en una en otra en otra cáscara más que no es tan dura y la protege ¿no? a ver si vemos alguna por aquí porque ahora no damos con ninguna en algún lado hay bueno vamos a ver yo la acabo de ver pero la acabo de perder bueno pues esta cáscara encima se ve ahí la vemos ahí si se apreciará se apreciará mucho que se ve ya como la nuez antes de salir de caer del del árbol pues se abre la cáscara esa queda libre queda libre esta cáscara que vemos aquí o sea esto que la que la recubre se seca se abre cae y después cae la nuez atrás la nuez como propiamente la conocemos pues esta cáscara se usaba mucho antes aquí para para hacer tinte para hacer tinte para hacer tinte antes se teñía con ella se ponía a hervir también bastante cantidad sistema más o menos es así y se hacía tinte pues para teñir pues cualquier tipo de tela lana o lino pero sobre todo la seda la seda la industria de la seda aquí en la palma uno de sus tintes naturales más importante fue este de la el logrado con la nuez con la cáscara de la nuez mejor dicho con la blanda y a la misma vez también esta misma cáscara se ponía también a hacer infusiones y se decían que era buena para los parásitos para los parásitos internos que podíamos tener nosotros dentro el organismo las lombrices como se llamaban antes y nada más no sé su madera también se llegó a usar era buena para ser era buena y es buena para hacer trabajo de banistería y una marea dura y eso aquí se usaba pues antiguamente para hacer podonas cabos de guatacas y pequeños objetos así y ahora ustedes me ven aquí y yo ahora mismo puedo estar aquí tranquilamente no estoy sudando ahí no estoy sudando porque nuestro antepasado decían que estar aquí donde yo estoy ahora mismo a la sombra del nogal era malo esto usted se ponía debajo de un nogal de estos sudando por ejemplo trabajando en el campo y se protegía debajo del sol debajo del nogal y esta sombra era pesada y dañina para ellos esta junto con la de la higuera y los morales daba tabardillo o pasmo tabardillo más bien lo llamaban ellos y nunca se ponían a coger sombra debajo de un nogal en este caso estando sudados porque la sombra era lañina y en fin pues esto es lo que podemos decir de algo de él ya del fruto en sí pues podríamos decir muchas cosas más distintas pero hoy nos ceñiremos a los a los usos que acabo de decir de lo que es la hoja del nogal y la cáscara que recubre en verde a la nuez aquí les dejo una vista del municipio del paso un poco aquí se ve el venaguno el vejenado hoy no se ve como vemos pues sigue la brisa ahí encima soplando y aquí tenemos el protagonista de hoy la nuez el nogal ya saben agüitas de infusión de nogal cogidas en luna llena y puestas a secar al sol venga mucha salud y suerte para todos y suerte el y suerte ¡Gracias!